Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que marmitan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene adentro la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a todos a esta misa, a esta nación. Esto es bautismo. Tenemos cuatro bautismos, así que un día de fiesta, de alegría. Vamos a celebrar con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios esté con ustedes. Y con los hijos. A Dios que es bueno y generoso en amor y damosle perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a dar la vida y no descarte por todo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios tenga misericordia en nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida del trauma. Amén. Oremos. Dios, todo poderoso y rico en misericordia, adecále a nosotros todo lo que es malo y llenanos de tu amor y de tu alegría. Porque la verdadera felicidad está en servirte a ti, fuente y origen de tu obvia. Porque es un Cristo, nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. ¿Qué parece que trae la primera lectura? Lectura del primer libro de los macaberos Judas Macabeo y sus hermanos Dijero Nuestros enemigos han sido aplastados Subaron a purificar el santuario y a celebrar su dedicación Entonces reunió todo el ejército y subieron a la montesión El día 25 del noveno mes, llamado Isleu, del año 148 Se levantaron a la espunta del alba y ofrecieron un sacrificio Conforme a él, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido Este fue dedicado con cantos, cigarras, armas y cimbalos Justamente en el mismo mes, y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra Y adoraron y bendijeron al Cielo que les había dado la victoria Durante ocho días celebraron la dedicación de la gracia y ofrecieron por la herida Por los cautos y sacrificios de comunión y de acción de gracia Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos Despañaron las entradas y las salas y les pusieron puertas En todo el pueblo reinó una inmensa alegría Y así quedó borrado en un traje infligido por los paganos Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la familia de Israel Determinó que cada año a su debido tiempo Y durante ocho días encontrando veinticinco vehementes Que Israel se celebrará un júpido Y reposejó el aniversario de la dedicación de la gracia Palabra de Dios ¡Celabamos, Señor! ¡Aberta ahí! Alabamos tu nombre, glorioso Señor Alabamos tu nombre, glorioso Señor Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel Desde siempre y para siempre Alabamos tu nombre, glorioso Señor Tuyo, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad Porque a ti pertenece todo lo que hay en el cielo y en la tierra Repetimos Alabamos tu nombre, glorioso Señor Tuyo, Señor, es el reino Tú te llevas por encima de todo De ti proceden la riqueza y la gloria Repetimos Alabamos tu nombre, glorioso Señor Tú no gobiernas todo En tu mano está el poder y la fuerza Y es tu mano la que grandece y afianza todas las cosas Repetimos Alabamos tu nombre, glorioso Señor Muchas gracias Nos ponemos de pie, glorioso Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según está en tu casa Gloria, así en tu casa Jesús Al entrar al templo Se puso a entrar a los vendedores Diciéndoles Está escrito Mi casa será una casa de oración Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Y diariamente enseñaban en el templo Los hubo sacerdotes, los escribas Y los más importantes del pueblo Buscaban la forma de matarlo Pero no sabrían cómo hacerlo Porque todo el pueblo lo escuchaba Y estaba pendiente de su palabra En palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podemos sentarnos Ahora Después de los bautismos Vamos a comenzar con las alabanzas Y los cantos Porque para eso vivimos Como dice Jesús En el evangelio Y la casa de oración Y la alabanza Y el canto Incluso la danza Bailar En la casa de Dios También es un modo de orar Para eso Nos hemos volvido a esta misa Para orar El primer adiós es sanación Sanación En el cuerpo Y en el alma Sanación en nuestra historia Sanación En el país En la cultura Muchos Dice el evangelio Iban a la gente A escuchar a Jesús También nosotros Hoy Tenemos que escucharnos Y curiosamente Podemos estar muy cerca De la iglesia Podemos ir a la misa Y no escuchar a Dios Estar tan enfrascados En nuestros problemas En nuestros miedos En nuestras preocupaciones Que vamos con buena intención A la misa Pero hay algo Que nos impide escuchar a Dios Hay un ruido En este mundo Que nos impide escuchar a Dios Hoy El evangelio Nos invita a recordar Que si hemos venido A esta edad Es para Escuchar a Jesús Y para orar Porque esta escasa Relación Hoy Hoy en el corazón De cada uno De nosotros Dios tiene algo Para decirnos Algo Que quiere decirnos Acabar en el autismo De estos cuatro chicos Y un par Que ya no tan chicos ¿Cuántos años Tenés en el abogado? 15 15 Y ahí ¿Cuántos años tenés? 10 13 13 13 10 17 Hay un par Que son niños La de 13 Está en el medio Y la de 15 Ya no hay niña Pero también Dios A través de ellos Que vienen a buscar La gracia Porque el mal Quiere hablarnos Quiere decirnos algo Aprendamos De este evangelio A escuchar A Jesús Y que siempre Que vengamos A misa Podamos recordar Que esta capilla Nuestra capilla De los salios Y que la capilla De los salios Es casa De oración Es el lugar De encuentro con Dios Y para eso Hemos venido Para alabar Militar a Dios Para poder orar Es decir hablar Pero también Para poder callar Y escuchar Lo que Dios Tiene para decirnos Que así sea Que así sea También Quiero agradecer O van a querer Muchas gracias Por estar aquí presente Por hacerse un mato Para poder compartir Nuestra fe Nuestra alegría Con todo el barrio Muchas gracias